Conmocionados quedaron los funcionarios del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar-SIVA debido a que la mañana de este miércoles hallaron un feto de alrededor de 4 a 5 meses de gestación mientras realizaban labores de mantenimiento en una de las alcantarillas ubicadas en la glorieta de la Terminal de Transporte de Valledupar. El terrible hallazgo ocurrió alrededor de las 9 y media de la mañana cuando los trabajadores se percataron de la espantosa escena. Tras encontrar el feto abandonado, de inmediato dieron aviso a las autoridades en donde miembros del Cuerpo Técnico de Investigación CTI realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron a las instalaciones de medicina legal para los trámites correspondientes. Hasta el momento se desconoce la procedencia del feto.